Hola mis amigos, mi nombre es AngelDeadsWinner, este es mi canal Y pues bueno, estamos en una zona caliente Vamos a romper esto para agarrar Balas O un arma mucho mejor ¿Qué se escucha? What the fuck, man? Hello, baby Hello, baby Oh, ¿quién nos quiere matar? I love you Mira, mira nada más Se quedó aquí paralizada Uji Usted es un bot o es una persona Porque se va a quedar aquí y va a morir con la tormenta Es mejor que avance Goodbye Good Dubai Ella dice ven por mí Ella dice bárbaro Let's go, baby Y ya se va cayendo Ya le iba a matar ¿Por qué te mueves? No, 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 no No creas el sniper te salva la vida A ver, a ver, a ver Usted no se mueva, quédese ahí, quédese ahí quieto Adiós Vamos a romper maderita Y ese se está bañando acá arriba Oiga, usted se está bañando Es que se ve el agua desde el vapor Ah, por acá Qué divertido juego Ya extrañaba los bailes y todo eso O sea, después de 15 días sin jugar Eso es como, wow Por favor No, no te muevas, no construyas, por favor Ya lo mataron No, 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 yo me iba a caer Ay, Dios mío Nadie se mete con mi equipo Andale Ya vamos a ganar Ahora sí ya ganamos Gracias equipo Ustedes son lo mejor Una chica Ha No Gracias.